Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Romina. Que los cumplas, feliz. Que la suerte, te acompañe. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Romina. Que los cumplas, feliz. Que la suerte, te acompañe. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Romina. Que los cumplas, feliz. Que la suerte, te acompañe. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Romina. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Romina. Que los cumplas, feliz. 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 Feliz Que los cumplas Romina Que los cumplas Feliz Que la suerte Te acompañe Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Romina Que los cumplas Feliz Que la suerte Te acompañe Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Romina Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Romina Romina Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz ¡Feliz que los cumplan!